Si estás buscando una cámara para tu casa, quédate en el video que vamos a analizar la Tepelin Kasa modelo KC110. Una cámara que promete bastante, así que quédate en el video y vamos a ver todas las configuraciones y opciones que tenemos con esta cámara. Y comenzamos este análisis de la Tepelin Kasa KC110 con el contenido de la caja. ¿Qué podemos encontrar en su caja? Luego por supuesto nos viene el manual de instrucciones en varios idiomas, una pequeña guía de instalación bastante fácil, un sticker que sirve para colocar, si la vamos a colocar en el techo para ayudar a hacer esos huecos con el taladro, mucho más sencillo, la garantía y otras cosas más. Pasamos entonces al contenido principal de la caja donde encontramos la fuente de alimentación que en este caso es para UK pero depende de la zona donde lo compres puede ser diferente. Aquí tenemos la montura para el techo, incluye los dos tornillos y todo lo necesario para instalarlo en el techo. Y tenemos el cable de alimentación que es de aproximadamente 3 metros, es bastante largo, es un micro USB, así que contamos con un conector casi que universal, micro USB. Podemos utilizar cualquier cable pero es recomendable siempre usar el cable que trae porque es bastante largo. Y por supuesto pasamos al contenido principal de la caja que es la cámara en sí. Podemos ver las dimensiones de la cámara, es una cámara tipo domo bastante grande, en este caso color blanco con el frontal negro, donde podemos ver un mateado negro alrededor del lente que es la visión nocturna. Por debajo solamente tenemos el serial y los huecos para poner la montura del techo, así como también unas pequeñas gomas para que no se resbala la cámara. Por detrás tenemos solamente la entrada micro USB y el micrófono por la parte de atrás. Ahora vamos a mencionar las características principales del producto, es una cámara Full HD 1080p con visión nocturna, sensor de movimiento, tiene un plan de guardado en la nube, también tiene un modo de vigilancia y tiene un modo de audio doble. Gira también 360 grados horizontal y 118 grados en forma vertical, así que cubre bastante terreno y como podemos ver es bastante versátil para cubrir un gran espacio. Para su configuración tenemos que descargar la aplicación desde el App Store o Google Play, está disponible para Android y para iPhone. Y aquí voy a dar una pequeña explicación o instrucción de cómo configurar la cámara, simplemente abrimos la aplicación, le damos al botón de más en la parte superior. En la parte de abajo nos aparece agregar un dispositivo nuevo, tenemos diferentes dispositivos de la marca TP-Link, seleccionamos cámaras en este caso. Tenemos diferentes cámaras y vamos a seleccionar nuestro modelo Kasa Spot Pantil KC110. Nos va a pedir conectar la cámara a la corriente, una vez que conectemos la cámara simplemente presionamos siguiente y tenemos que revisar que la cámara tenga los bombillos parpadeando en naranja y verde. Si revisamos que todo está bien, damos aquí en siguiente, nos va a pedir la contraseña del wifi, una vez que la hayamos conectado se va a quedar en verde sólido y podemos configurar el siguiente paso que es colocarle un nombre a nuestra cámara. Luego de esto simplemente habilitamos las notificaciones y ya estaríamos listos, si queremos instalarlo en el techo podemos empezar el tutorial para instalación del techo, eso depende de lo que quieran hacer. El siguiente paso es la actualización del firmware, por ser un producto nuevo siempre tiene algunas actualizaciones nuevas, simplemente vemos la nueva actualización y presionamos actualizar ahora. Luego nos va a dar las opciones de los planes, Premium, Plus y Spot. El Premium tiene un costo Plus también y el Spot es el plan gratis que almacena hasta 12 horas, depende del producto que compremos aquí dice hasta 12 horas de video y grabaciones manuales. Este es la suscripción gratuita, ellos te dan un periodo de prueba de Premium para que tengas la suscripción más alta y la puedes probar si te gusta, puedes utilizarla, si no simplemente quedarte con la normal que es totalmente gratis. Y tienes actualizaciones y puedes grabar videos en la Nubitams así como también descargarlos de la aplicación. Ahora nos vamos un paseo por la aplicación directamente, vemos nuestra cámara aquí, Living Room Camera, ese fue el nombre que le coloqué, entramos directamente a la cámara y aquí podemos ver directamente el video en vivo. Esto es transmisión en vivo hasta la aplicación del móvil, podemos hablar, autorizar el teléfono para que podamos hablar directamente por la cámara y transmitir el audio. También podemos rotar la cámara y moverla hacia los diferentes ángulos que tiene para poner la posición que queramos. Tenemos cuatro posiciones que podemos marcarle fija y esto ayuda al modo de patrullaje para que la cámara se mueva de un sitio a otro, depende de la configuración que le coloquemos. Ahora saltamos directamente a la configuración para las opciones que tenemos, podemos apagar o encender la cámara, tenemos el nombre del dispositivo y aquí tenemos las notificaciones, activar todas las notificaciones, que nos notifique siempre o dentro de un rango de horas. También limitar las notificaciones a que no nos manden más notificaciones seguidas en un lapso de cinco minutos si ya recibimos una. Tenemos las zonas de actividad, tenemos varias zonas como estaba indicando, podemos ponerla hasta cuatro puntos y la cámara va a desplazarse a revisar esos puntos en el modo de patrulla. Tenemos el motion tracking que es rastreo de movimiento, la cámara sigue a la persona. El modo de patrulla también que lo podemos observar aquí, podemos poner los diferentes puntos y cuánto tiempo queremos que esté vigilando ese punto. Si volvemos atrás también tenemos la configuración de privacidad y la sensibilidad bastante importante si quiere manejar su cámara y que no estén recibiendo notificaciones a cada momento. Podemos indicarle que grabe solo video o que grabe video y audio, lo ideal sería grabar video y audio también. Tenemos no grabar video y audio y tenemos el modo de sensibilidad. Esto es bastante importante ajustar ya que muchas veces la cámara puede detectar hasta el más mínimo movimiento o un cambio de luz en la sala y puede generarte una alerta. Y a continuación de lo que estoy hablando, una alerta que generó la cámara con la máxima sensibilidad. Pueden ver en la pared el reflejo de la luz de afuera, pueden ver como directamente la cámara me detectó el movimiento y me mandó una alerta. Así que queremos estar bien seguros de que nuestro ambiente no tiene ningún tipo de movimiento o cambios bruscos. Podemos ajustar la sensibilidad para que detecte el movimiento, ya que puede detectar desde 0.5 segundos hasta 1 milisegundo. Así que podemos ajustarlo, depende de lo que queramos. También tenemos la opción para sonidos. Si la cámara detecta algún sonido también nos enviará una notificación. Yo generalmente no uso esto porque sonidos hay bastantes, puede afectar cualquier tipo de sonido y nos mandará bastantes notificaciones. Yo creo que simplemente con el modo vigilancia o el sensor de movimiento ajustado, acordemente podemos recibir las notificaciones adecuadas. También podemos configurar la resolución de pantalla o la resolución de captura de video de 720, 1080 y 360p. Esto también va a depender mucho de la capacidad de nuestro internet. No solo de nuestro internet de la casa, sino también del internet que tengamos en el móvil, ya que si estamos en la calle y queremos revisar la cámara, puede que la señal de video no llegue tan rápido o tenga un poco de retraso debido a la calidad, ya que la calidad más alta nos va a llegar. Y por último tenemos que activar la rotación, si queremos rotación normal o tenemos la cámara invertida cuando la colocamos en el techo. Y por último tenemos el modo de visión nocturna que generalmente está en automático, pero lo podemos apagar o lo podemos dejar siempre encendido. También podemos apagar el LED para que la cámara no sea visible. Tenemos las instrucciones para montar en la pared y algunas informaciones extras del dispositivo. Para finalizar estamos hablando de un producto bastante bueno, fabricado por TP-Link, tiene bastantes productos de esta línea y esta cámara la verdad que es excelente. Su modo de patrulla es muy bueno, detecta bastantes alertas. Si no quieres, está recibiendo alertas todo el tiempo, está seguro de ajustar la sensibilidad, ya que la cámara es bastante sensible a cualquier movimiento y rastrea muy bien a los sujetos. El modo de visión nocturna funciona bastante bien y la verdad es que estoy bastante satisfecho con el producto. Después de haberlo probado varias semanas puedo decir que es un producto de calidad y da esa sensación de seguridad en tu hogar. También para finalizar es importante recalcar que funciona con el Amazon Echo o Alexa y el asistente de Google o el Google Home. Podemos transmitir cualquier video de esta cámara en nuestros televisores si se lo pedimos a Alexa o se lo pedimos al Google Home. Bueno y para finalizar con el análisis de la cámara TP-Link Casa Spot Pantil, es un producto bastante bueno, lo estuve probando por bastantes días, bastantes semanas. Llevo ya con la cámara bastante tiempo instalada, la he tratado de mover diferentes posiciones, funciona siempre bien, la detección de movimiento es fenomenal. Eso sí, tienen que gradar un poco, como dije anteriormente, la sensibilidad para que no esté mandando notificaciones durante todo el día ya que es bastante molesto. También es importante recalcar que tiene un modo de privacidad que podemos desactivar la cámara durante el tiempo que queramos. Si estamos en el sitio donde está la cámara y no queremos estar recibiendo notificaciones de movimiento, simplemente desactivamos la cámara. Otra de las cosas que tengo que decir es que cuando estamos escuchando la cámara por el móvil y la movemos, podemos notar un sonido que es el sonido del motor moviéndose. Sin embargo, este sonido puede garantizar que no se escucha. La cámara es bastante silenciosa, la colocamos en un sitio y ella se mueve y en realidad es imperceptible el sonido, es muy muy bajito, así que no molesta y esto es un punto a favor de la cámara. Otra de las cosas importantes a recalcar es que podemos descargar todos los videos que queramos de las notificaciones. Tenemos la opción también de grabar en vivo, pero simplemente con los planes superiores tenemos más tiempo y más almacenamiento. Simplemente si tenemos el plan gratuito, que es uno de los beneficios de esta cámara con respecto a otras, es que podemos bajar los videos a nuestro móvil. No tenemos la posibilidad de conectarle una micro SD a la cámara, muchas otras cámaras tienen la posibilidad, pero esto se vuelve un poco absurdo, ya que si en el momento de que entra alguien a robar a nuestra casa y se lleva la cámara, se va a llevar la micro SD, perdemos todos los datos. Así que siempre es recomendable que tenga este almacenamiento en la nube para que podamos bajar todos nuestros videos y así no perder ningún detalle, así hayamos perdido la cámara. Así que si eres del tipo de persona que está buscando una cámara para la seguridad o una cámara simplemente para vigilar a tus niños, para acompañar a tu mascota, para estar pendiente de las cosas que están pasando en tu casa, esta cámara es perfecta porque no solo vigila, sino también que puedes conectarte desde tu móvil o en cualquier momento para hablar con tus seres queridos, para hablarle a tu perro, para ver qué está haciendo tu niño, para diferentes cosas. Puedes colocar esta cámara en diferentes sitios y moverla y eso es una de las funcionalidades principales de esta cámara. Espero que les haya gustado el video, ya saben, like, compartir, suscribirse, déjenme sus preguntas y sus comentarios aquí abajo, trata de responder la mayor cantidad de preguntas que pueda sobre el producto. Obviamente también tienen los links aquí abajo para comprar el producto si desean comprarlo, pueden usar estos links, así me apoyan un poco al canal. Espero que les haya gustado el video, ya saben, like, compartir, suscribirse, nos vemos en un próximo video. Canino se despide, hasta la próxima, chao chao. Chau, chau.